Hola personas, ¿qué tal? Soy Lope, bienvenidos a Lope de Cripto, al segundo vídeo y bueno, no los voy a enumerar todos. Hoy es el segundo y espero que vengan muchos más. En el vídeo de hoy vamos a hacer un Sudoku creado por Laura Soler, que no tengo placer conocerla, pero le agradezco haber creado el Sudoku e intuyo que es española, o al menos de origen hispano por el nombre, y lo ha llamado Partial Killer Sudoku. Os explico un poquito, en un Killer Sudoku normalmente aparecen unas cajas delimitadas por una línea discontinua, aunque en este caso además ha añadido colores para facilitar la visión de las cajas, y en esas cajas normalmente suele aparecer en la esquina superior izquierda una cifra en pequeñito, eso. Esa cifra representa la suma total de todos los dígitos que aparecen dentro de las cajas. Yo intuyo que esta vez lo ha llamado Partial Sudoku porque, como tenemos que todas las cajas, si os fijáis, tienen nueve celdas, y además por las reglas normales de un Killer Sudoku dentro de una misma caja no se puede repetir ninguna cifra, sabemos que en todas las cajas de colores tienen que estar las cifras del 1 a 9 una sola vez. Por lo que la suma siempre será 45, en cuyo caso directamente ya no nos interesa, porque la suma en sí normalmente en un Killer Sudoku la suma, que aparece como digo en la esquina superior izquierda de una región de una caja, suele ser una herramienta para averiguar qué dígitos hay dentro. Una vez sabes los dígitos de dentro, la suma te da igual. Aparte de que la suma ya la sabrías, la suma normalmente no tiene más uso que ese, así que no creo que vayamos a utilizar los 45. Vamos a utilizar el hecho de que en una misma caja aparecen los números del 1 a 9 sin repetirse, y yo intuyo que por eso lo he llamado Partial Killer Sudoku, como Killer Sudoku pero sin las sumas. Así que vamos a leer las reglas que dice las reglas normales de Sudoku, lo cual significa que no se puede repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o dentro del mismo cuadrado. Estas son las regiones donde no podría haber un 7 porque está en la fila, columna y cuadrado, 3x3. Y además las reglas del Partial Killer, que sería en cada caja delimitada por una línea discontinua, estas de aquí, deben aparecer las cifras del 1 a 9 sin repetirse. Eso sería todo, no tiene más complicación, así que vamos a empezar. Lo primero que estoy viendo es que este 7 de aquí me bloquea todo esto, y tiene que haber un 7 amarillo, que tiene que estar aquí abajo, entonces tiene que ser un 7. Además, este de aquí no puede ser 7, porque está aquí abajo, entonces el 7 tiene que ir aquí. De hecho, mirando el 7 de aquí abajo, bueno, tanto el 7 como el 4. El 7 y el 4 bloquean a todo esto. Tiene que haber un 7 y un 4 azules que tienen que estar aquí, el 7 y el 4. Pero el 7 de aquí arriba hace que esto sea un 4 y este un 7. Vale, bueno, empezamos bien. ¿Qué más cosas? Mira, por ejemplo, este 7 bloquea esto, este 7 bloquea esto. Entonces aquí tiene que haber un 7 que será azul, y el 7 rojo tendrá que estar aquí. Por lo que, si aquí hay un 7 azul, aquí ya no puede haber 7. El 7 tiene que ser este. Ya tenemos el 7 blanco, que esa es otra. Esa es otra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 regiones de colores, por lo que cada uno de los números, cada uno de los dígitos, aparece 8 veces en cajas de colores. Por lo que debería haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Exacto, hay 9 celdas blancas que tendrán que tener también números distintos. Entonces, aquí hay un 7. Aquí ya no puede haber un 7. Porque ya tenemos un 7 blanco. Que de hecho, ahora que lo digo, voy a mirar ahí. Porque, como ya no puede haber un 7 blanco, tenemos que tener un 7 amarillo que tendrá que estar en una... Tiene que estar aquí. Este 7 me bloquea esto de aquí. Este 7 me bloquea esto. Este 7 me bloquea esto. Y un 7 blanco ya lo tengo. Tiene que haber un 7 aquí abajo. Vale. Y ahora mirando esto, este 7 me bloquea esto. Este 7... Perdón. Este 7 me bloquea esto. Este 7 me bloquea esto. Y el amarillo me bloquea esto. Por lo que tiene que haber un 7 aquí. Y como ya tenemos 7 morado, no puede haber 7 morado, no puede haber 7 blanco. Ni estos dos tampoco. Tiene que haber un 7 rojo aquí. Entonces, este 7 me bloquea esto. El 7 va aquí abajo. Y esto ya no puede ser 7. El 7 va aquí abajo. Y con eso creo que tenemos todos los 7. 1, 2, 3, 2, 1, 9. Vale. Perfecto. Todos los 7 de golpe. Como me gusta. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, estoy viendo aquí el 5. Digo, me bloquea todo esto y esta. Pero podría ir aquí o aquí. De hecho, no. De hecho, a ver, no puedo ir aquí. No, porque este 5 me bloquea estas 3 azules. Y como tiene que haber un 5 azul, el 5 azul tendría que ir aquí. Perdón, 7 no, 5. Por lo que... Ya no puede haber un 5 ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Esto tiene que ser un 5. El 5 amarillo tiene que ir ahí. Y eso supone que no puede haber aquí ningún 5 morado. El 5 morado tendría que estar aquí, en una de estas dos, de hecho. Y a su vez, esto me bloquea todo esto de aquí. Y estas dos, que no sé exactamente dónde están. Bueno, hay un solo 5, que no sé dónde está, pero sé que está en esta columna. Por lo que me bloquea esto. Aquí tiene que haber un 5. El 5 verde está ahí. El 5 morado, el 5 amarillo. El 5 azul está aquí. Entonces, en esta caja, claro, ahora yo sé que el 5 morado está aquí. Por lo que el 5 rojo ya no puede estar aquí. El 5 rojo tendrá que estar aquí. Una de estas tres tiene que estar al 5 rojo. Entonces, ahora qué pasa con el 5 azul de arriba, con este. Aquí no puede estar porque el que esté en este cuadrado va a ser rojo. Por este no puede estar ni aquí ni aquí. Y por este de aquí no puede estar aquí. Entonces tendrá que haber un 5. Ah, que necesariamente está aquí. Porque, vale, pensemos, ¿dónde está el 5 en este cuadrado? El 5 en este cuadrado no puede estar aquí, por este. No puede estar aquí, por este. Pero a su vez no puede estar en ninguna de estas tres porque ya está el amarillo. Entonces el 5 tiene que ir aquí. Aquí ya no puede y tiene que estar aquí. Aquí ya no puede y tiene que estar aquí abajo. Vale, entonces 5, 5. Tiene que haber un 5 aquí arriba. Vale. ¿Qué me queda? El amarillo, el verde y el azul. Y el rojo. Ah, pero mira, el rojo tiene que estar abajo necesariamente. Por lo que ya no puede estar aquí. Está aquí. Entonces me queda... Vale, tenemos aquí un triplete. Vale, me quedan los 5 de la derecha. Qué bien. Bastante bien. Ahora lo que veo es que este 6, al ser morado, me bloquea. O sea, me bloquea todo esto, pero al ser morado también me bloquea esto de aquí. Solo puede estar aquí el 6. Igual es interesante lo de los, lo de los blancos, porque... A ver... Por ejemplo, el 1 bloquea estas dos. Ah, ahora me quedan dos opciones. De hecho no. A ver... Ah, no, me quedan 3. Ah, no, me quedan 3. No, pero este 1 impide que haya un 1 verde aquí. El 1 verde tiene que estar aquí. ¿Vale? En cuyo caso ya no puede ir aquí. Claro, el 1 verde no puede estar aquí. Porque está este 1 aquí abajo. El 1 verde tiene que estar aquí. Entonces aquí no puede haber 1. Porque seguro que hay un 1 aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un 1 aquí, de estas 3, si está en una de estas 2, en la segunda fila, automáticamente me bloquea este. Sabemos que este y este y este no pueden ser 1. Estos dos no pueden ser 1 por este de aquí. Y esta no puede ser 1 por el 1 que irá aquí. Los 1 blancos solo pueden ser estos dos. Pero sospecho que este tampoco puede ser. Porque si estas 2, si alguna de estas 2 es un 1, automáticamente este lo bloquea. Pero si esto es un 1, pasa algo parecido a lo que pasa aquí. Si esto es un 1, ¿dónde va el 1 amarillo? Claro, si esto es un 1, el 1 amarillo no puede ir aquí. Tendría que ir aquí el 1 amarillo, por lo que esto tampoco podría ser un 1, por lo que el 1 tiene que ir aquí. Esto tiene que ser un 6. O sea, el 1 blanco. El 1 blanco tiene que ir aquí. No sé lo que he dicho. ¿He dicho amarillo? No lo sé. 1, 1, 1. ¿No me das más pistas? Este 1. Si va un 1 aquí. A ver. Si aquí va un 1, el otro 1 va aquí. Por lo que el 1 azul tendría que ir aquí. Porque me bloquea esto, me bloquea... esto y este mismo bloquea hasta de aquí abajo. Esa es una opción. La otra opción es... que el 1 vaya aquí abajo. En cuyo caso ya hay muchas opciones. Ya no lo sé. Aquí, por ejemplo, este 1, como es azul, bloquea todo esto. Y a su vez bloquea esto. Ah, y a su vez este bloquea esto. Vale, esto es un 1. Perfecto. Ya tenemos el 1 amarillo. Falta el 1 verde, que por estos 2, este bloquea esto de aquí, este bloquea esto. Tiene que ir aquí abajo, el 1 verde. Entonces el de aquí tiene que ser morado. Si no puede ser amarillo y no puede ser verde, tiene que ser morado. Tiene que haber un 1 aquí. Ah, que tiene que ir arriba. Que este, que este ya está. Vale. ¿Cuántas cosas, no? 1, 1. Vamos a ver. ¿Dónde va el 1 de aquí? Porque no puede ir aquí y no puede ir aquí. Pues esto es un 1. Esto tiene que ser un 5. Entonces que nos queda en rojo, por ejemplo, tenemos 2, 4 y 9. Nos falta. El 4 no puede ir aquí. Esto tiene que ser 2 o 9. Y esto sí que ya puede ser 2, 4 o 9. Perdón. Este no puede ser 4. ¿Vale? 2, 4 o 9. ¿Vale? Y aquí en morado. ¿Qué nos queda? Ah, no sé dónde mirar. Bueno, este 5 ya no puede ir aquí. Ah, ni aquí tampoco. Por este. Entonces el 5 va aquí. A ver. Sí, el 5 de arriba va aquí. Por lo tanto, este ya no es un 5. El 5 va aquí. Muy bien. ¿5? ¿Nos tenemos todos? Tenemos todos los 5, creo. A ver. 9, 5. Muy bien. Teníamos también todos los 7, si no me equivoco. Sí, los 7 y los 5. Los tenemos todos. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? El 8 no puede ir aquí. Tampoco puede ir aquí. Tiene que haber un 8 morado. Por lo que, si aquí el 8 no puede ser morado y por este de aquí tampoco puede estar abajo, tiene que ser esto un 8. Entonces aquí ya no puede haber 8 verde, el 8 tiene que ser amarillo. A ver, si aquí me faltan 3. Si en verde me faltan 4. Esto es un 2. Vale. O sea, el 2 verde no puede ir en estas 3. Entonces aquí me falta 3, 6, 9. Múltiplos de 3, qué bonito. 3, 6, 9. Muy bien, 3, 6, 9. Que aquí me faltan el 3, el 4 y el 9. 3, 4 y 9. Pero el 4 no puede ir aquí. Está este. Es que solo puede ir 3, 9. Y aquí ya sé que puede ir 3, 4, 9. ¿No? Si no me equivoco. Vale. El 2, what? Ah, no, vale. Digo, aquí sobran números. Vale, ya está el 2 aquí. Esto no puede ser 2. Esto es 4 y 9 seguro. O 4 y 9, 9 y 4. Por lo que el 9 ya no puede ir aquí. Esto tiene que ser un 3. Esto ya no puede ser 3. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 8. 2, 3, 8. 2, 3, 8. 2, 3, 8. 3 tendría que ir aquí. Y el 2 en cualquiera. Vale, ahora la pregunta es ¿dónde va el 2 rojo? Esto no puede ir aquí. Entonces el 2 solo puede ir aquí abajo. El 8 solo puede ir aquí. Y el 3 solo puede ir aquí. 4 y 9, no lo sé. Y vamos a ver. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Fijeron a la pirómano. 4, 9. 4, 9. 1, 2, 3. 4, 5. El 6. El 6. Hace rato que no me fijo en los colores. Bueno, mira, este 1 de aquí me impide este 1. Por lo que tiene que ir aquí. Ya tenemos el 1 verde. Entonces, si va aquí. Volvemos a lo de antes. Ahora bien, bueno, estos 1 no pueden ir aquí. No pueden ir aquí. Y no puede ir aquí. Pero podría ser azul. Podría ser azul. O sea, aquí no puede estar. Aquí tampoco. Ni aquí ni aquí. O sea, estos 4. Hay 2 1s ahí. Los 2 1s que me faltan están ahí en rectángulo. Vale, el 2. Tiene que haber un 2 aquí. Este 2 me bloquea esto. Este 2 me bloquea esto. Esto es un 2. Un 2, 3. El 4 me bloquea esto. Tiene que estar el 4 aquí. Estoy mirando los números amarillos ahora. Y que me queda dentro de esto un 6 y un 9. 6 y 9. Vale. 1, 2. El 3. 4, 5. 6 y 9. Bueno, vamos a empezar las blancas de nuevo. Solo me quedan 4 blancas que son el 3, el 4, el 6 y el 8. ¿No? 1, 2. 5, 7, 9. Vale. El 3 y el 4 van a empezar, como están aquí, ya no pueden estar ni aquí ni aquí. Entonces es 6 y 8. Dime que alguna de ellas no puede ser. No lo sé. Entonces esto y esto tienen que ser 3 y 4. Pero, como esto es un 4, esto tiene que ser un 3. Esto es un 4. Esto es un 4, esto es un 9, esto es un 4. 4. Este es un 9, esto es un 4. ¿Vale? ¿Qué más? 6, 8, 6, 8, 3, 4, 6, 8, 6, 8, 6, 8. Puedo creer, 6, 8. Ah, bueno, me falta una solo. No, 3, 4, 5, 9. Esto es un 9, vale. Y aquí arriba, el 9, ¿dónde va? En una de estas dos, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? De verdad. Ah, qué sufrimiento. Bueno, vale, vale. Pero si 9 va ahí, claro, la pregunta es, ¿dónde va el 9 azul? 9 azul no puede ir en ninguna de estas. Esto tiene que ser un 9. Y esta será la que falte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es un 6. Entonces, ¿qué me falta en verde? Bueno, aquí me falta, la que esté aquí, que no esté aquí, el 9, vale. Y aquí el Trois. Y aquí el... Ah, bueno, esto tiene que ser 6. Como esto es un 9, esto ya es un 6. Esto es un 9. Entonces, esto es un 8. Este 9 hace que esto sea un 4. Y esto es un 9. Este 9 hace que esto no pueda ser 9. Ni 6 tampoco, esto es un 3, vale. Entonces, esto ya no puede ser 3. Uh, hace rato que no podía ser 3. Había un 3 aquí. Bueno. No lo he visto. Y aquí me falta solo 1. 1, 2, 3, el 4. 4. Y esto tiene que ser el 6. 2, 3, 8. Esto es 2, 3, 8. 2, 3, 8. Pero en medio no puede ir el 8. Vale. Y me queda poquito ya. Esto ya casi está. Ya casi está. Tenemos 1, 2. Me falta un 3 y un 8. ¿En serio? ¿Otra vez? 3 y 8. Bueno. Pues vamos a ver en el azul. ¿Qué me falta en el azul? ¿O aquí? ¿Qué falta aquí? 2, 6, 8. 2, 6, 8. El 2 y el 8 está aquí. Esto tiene que ser un 6. Entonces, 2 y 8. Esto es un 2. Un 2 que se parezca a un 2. Y un 8. Vale. Vale. ¿Ahora qué? ¿Qué hago yo ahora con mi vida? Aquí. Me falta 1, 2, 3, 6. El 6 tiene que ir arriba. No puedo ir aquí. Por este tampoco puedo ir aquí por este. El 6 va aquí. Y me queda 1, 2, 3. Estras mellizas. Aquí va el 2, aquí el 3. Aquí no puedo ir al 2 por este. Aquí no puedo ir al 3 por este. Aquí no puedo ir al 1 por este. Ah, qué bien repartidos, eh. Vale. Vale. Ni por este tampoco. Vale. Tiene que haber un 1 azul abajo. Por lo tanto, tiene que haber un 1 amarillo arriba. Ah, esto ya lo sabíamos de antes. Aquí, ¿qué me falta? El 2 y el 3. Aquí 2, 3. Puede ir cualquiera. Pero aquí, vale. No puede ir el 3. Esto es un 2, esto es un 3. Aquí ya no puede haber 3. Esto es 2, 8. Y me parece muy bien. Entonces, ahora la pregunta es, ¿dónde va el 3 azul? El 3 azul. No puedo ir aquí por este. Por lo tanto, el 3 azul tiene que ir aquí. Esto tendrá que ser un 1. El otro 1 va aquí. Esto ya no puede ser 1. Tenemos 3, 8. Y aquí queda falta 2 y 9, ¿no? Pero el 2 está aquí. Esto tiene que ser 9 y esto 2. Por lo que estos 6 y estos 9. Vale, por fin resolvo eso. Este 2 hace que esto sea un 8 y esto un 2. Y este 8 hace que esto sea un 3. Y esto un 8. Aquí 1, 2, 3, 4 y 6. Que me quedan un 4 y un 6. Looks good to me. ¡Estupendo! ¡Estupendio! Oye, pues muy bien. Me ha gustado mucho. Ha sido también cortito, pero entretenido. Al final todo lo que se salga de un Sudoku normal me gusta y lo agradezco. Así que todo el crédito a Laura Soler por la creación de este Partial Killer Sudoku. Y a vosotros muchas gracias por estar ahí. Espero que lo hayáis disfrutado. Como siempre dejo el link en la descripción por si queréis jugarlo vosotros mismos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!